Tú que ya no podías orar, tú que ya no podías ayunar, ahí delante de Dios, dile Padre, quiero contarte, quiero hablar contigo, quiero decirte todo lo que estoy pasando, levanta tus manitos al cielo y dile, hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte, no sé qué está pasando con mi vida, ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, me he alejado, Señor, de tu presencia, hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte, no sé qué está pasando con mi vida, ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, me he alejado, Señor, de tu presencia, ayúdame, 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 ayúdame. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Amado Dios Mi vida necesita de tu presencia Ya no puedo más Estoy débil No tengo fuerzas Necesito tu presencia Necesito que me ayudes Ayúdame, papá Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo yo morar Ya no puedo ni ayunar Me ha alejado, Señor, de tu presencia Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte Y si, Dios mío, no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me ha alejado, Señor, de tu presencia Neva mi tus manos en si, Dios mío, que quiero contarte Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Necesito de tu presencia, Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Ayúdame, Dios mío Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios.